Se rega Semedrán, que juega como punta, como piloto Para Cristiano, controla, Cristiano le quiere pegar el enganche Sigue Cristiano en su linda, la del portugués Ese primer encuentro en el sorteo de campo y pelotas se va a repetir muchísimo en el partido Cristiano recibiendo en la zona de Naldo, ya sea a la espalda como en aquella jugada en la cual estaba adelantado O acá, teniéndolo de frente, hace de la gestación y una vez Que pelota metió Cristiano, atención que corre, se mete dentro del área, puede ser el primero Gol, 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 de Alnazar, gol, de Garev Que pase, metió CR7, una asistencia fenomenal Le salió Mailson, la tocó un palo y Alnazar le gana 1 a 0 al Taguón Él sigue Garev, que jugada armó Garev, la suelta atrás Viene el tiro de Hassan Cerca estuvo ahora Alnazar Bárbara, la maniobra de Garev a toda velocidad Trazando la diagonal de izquierda hacia el medio Después soltó para el Hassan, sacudió la bomba y cerca del segundo Quedó mal parado dos veces en dos minutos Para Sami, centro viene para Cristiano, le queda CR7, el enganche de Cristiano, le pegó Mailson en un tiempo, creo que hizo hacer el recorte, después dudó y después el disparo Toca a Dish, al medio nunca, un regalito, atención que lo puede aprovechar, le pega al arco Mailson, el bombazo era de Ayman Es interesante el mecanismo de Alnazar de colocar a los extremos por dentro El Kaku, linda pelota del Kaku Para Sassi, viene el envío, queda por el otro lado El juego en óptimas condiciones, es bárbaro, está, un billar Y esto también es parte del crecimiento, el crecimiento en infraestructura Pase para Garev, está segundo aquí Diannazar, la pide Cristiano, tapó Mailson Parecía mano de Naldo, parecía mano de Naldo, le reclama Cristiano Es muy bueno lo de Garev, en todo el primer tiempo Esta puede ser buena porque trepa al Gandí, el centro, viene pasado Gol de Medrán, lo buscaron por el segundo palo Lo descuidaron a Álvaro y el Español con la zurda la mandó a guardar Y empata el partido en el arranque del segundo tiempo al Taguón El gol lo hizo Álvaro Medrán, Alnazar uno, al Taguón uno, Medrán lo hizo Pide Garev, viene para Garev, Garev está dentro del área para Cristiano Con el pie Mailson, se la sacó a CR7, lo tuvo Cristiano, el portugués Impresionante cómo se estiró y con la puntita del botín, Mailson le dijo que no Qué salvada extraordinaria de Mailson, qué capacidad para repentizar, para actuar bajo presión Cristiano estuvo a nada de poner la segunda Medrán, y atención que se mete dentro del área, puede ser, llega el Kaku En dos tiempos, Nahuaf no la pasa bien al Nazar Que ahora queda con alguna grieta en defensa Medrán adelantando su posición Pase para Cristiano, prefirió meter el derechazo, un regalito para Mailson El arquero, al Gandhi, sobre Conan, le quitó Conan, viene Conan, pone para Garev Y eso, Garev pide penal, no se lo da al árbitro, veremos si la revisan después Garev, va a sonar la entrega atrás ahora para que llegue, Subahel, viene el tiro Termina dando la mano para mí, después el remate, no hay dudas de que era esta, eh Se resiente, pide penal Que no reanuden, pide la ejecución central, que no reanuden Fácilo como eso, otra salida defectuosa de Naldo A mí me da la sensación de que no hay penal, y la decisión es que no hay penal Ah, claro, fue una mano clarísima El giro, el pase, el taco Está habilitado, eh Tabamba se mete en el área, Tabamba, gol Gol, gol, de Tabamba, gol, de Tabamba, de Tabamba, que le da vuelta al partido al Nazar Estaba habilitado el camerunés, se metió en el área y resolvió bárbaro ante la salida de Nahuaf El gol lo hizo Liandré, Tabamba El equipo El enganche, el freno Y el retroceso para que venga el remate Gol, no se puede creer Qué cerca que estuvo Altagón Lo gritaron, eh, en el banco también Qué remate impresionante Cercleones de Naldo Retrocede para el Zuleygen que le dio al arco Maílson En un tiempo Me gustó el portero, eh Maílson Sí, del bicho Sí, es offside de Cristiano Cuando se da el remate Está habilitado, eh Está habilitado El defensor que queda colgado Que creo que es el lateral, creo que es Algamdi Ahora es Habilita Lo que es estar tocado con la varita Porque Cristiano Ronaldo termina rechazando la pelota Y le sirve el pase a Madú Longfield Review A chequear La posición de CR7 Cuando asiste A Abdullah Madú Qué raro esto Qué raro Longfield Review En un fuera de juego Alguien amonestado Qué raro Esto es gol para el Nazar De Madú ¡Gol! 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 De Al-Nazar Abdullah Madú Al final es gol válido Asistencia de CR7 Queda para que juegue Por la izquierda Después hay infracción De CR7 Del bicho Tiro libre Lo juega rápido Altawón Acusa un golpe en el rostro Cristiano Ronaldo